El vídeo es para la versión 6.6, vamos a hablar de las propiedades de las cometas y los trapecios, así que primero vamos a definir cuáles son cada una de ellas. Así que una cometa, tengo una imagen aproximada de una aquí, pero tiene exactamente dos pares de lados consecutivos congruentes. Consecutivo solo significa uno al lado del otro, por lo que estos dos lados son congruentes y estos dos lados son congruentes, y es un cuadrilátero de cuatro lados, ¿de acuerdo? Un trapecio tiene un par de bases paralelas, por lo que es difícil de ver en esa imagen, pero estas son las bases. Son paralelos entre sí. Lo siento, está un poco borroso. Entonces, lo siento, lo siento, sé que es difícil de leer en el vídeo, que dice ángulos base, ángulos de base. Probablemente puedan verlo un poco mejor en su paquete. Por lo tanto, un paralelogramo no puede ser un trapecio porque un paralelogramo tiene dos pares de lados paralelos. Un trapezoide solo tiene uno. Y luego dibujé esto. Un segmento medio de un trapecio conecta el punto medio con el punto medio de las dos patas. Así que sé que es un punto medio porque esa pieza es congruente con esa pieza. Esa pieza es congruente con esa pieza. Bien, tenemos algunas propiedades con respecto a la cometa y el trapecio. Así que aquí están algunas de esas propiedades. Estos son directamente de su libro. Entonces, si es una cometa, entonces las diagonales son perpendiculares. Recuerde que eso significa que se encuentran en un ángulo recto. Las cometas también tienen el par, un par de ángulos congruentes opuestos. Y esos ángulos son en realidad siempre donde se unen los lados no congruentes. Así que en este caso B y D son lo mismo, pero A y C no son lo mismo. Así que también podemos tener trapecios que son isósceles, lo que significa que las patas son congruentes. Así que en esta imagen esta pierna es congruente con esta pierna. Cuando eso sucede, obtengo dos pares de ángulos congruentes, por lo que A y B son congruentes y los ángulos C y D son congruentes. Trapecios isósceles, perdón por haber olvidado escribir esto, pero siempre tienen diagonales congruentes, por lo que la diagonal BD es congruente con la diagonal AC. Y luego el segmento medio siempre es paralelo a las dos bases y es igual a la mitad de la suma de las dos bases. Así que ahí está la fórmula para eso. Vamos a usarlos en algunos ejemplos aquí. Bien, en el primer ejemplo, tenemos esta cometa. Me están dando algunos ángulos. Me están diciendo el ángulo PQR. Así que este gran ángulo de ahí es de 78 grados. Y luego me dicen que TRS tiene 59 años. Está bien. Lo siento, podría acercarme un poco más para que puedan ver esas medidas un poco mejor. Bien, tenemos 78 y 59. Así que quieren que encuentre la medida de QRT. Así que quieren que encuentre a este tipo allí mismo. Así que en realidad voy a llamar a eso X. Ahora, fíjense en estas marcas aquí. Es una cometa. Así que una cometa, otra forma de pensar en una cometa, es en realidad como dos triángulos isósceles juntos. Así que esta parte de la cometa es un triángulo isósceles. Y sé que en un triángulo isósceles esos dos ángulos deben ser iguales. En este triángulo isósceles estos dos ángulos deben ser iguales. Por lo que este ángulo también es de 59 grados. Así que ahora mismo quieren que encuentre lo que he etiquetado como X. Así que también este triángulo de aquí. Esos tres ángulos deben sumar 180 según el teorema de la suma del triángulo. Así que voy a decir que 78 más 2X es igual a 180. Bien, resta 78 para que obtengas 2X igual a 102. Dividimos por 2 y obtenemos X igual a 51 grados. Así que QRT, ese ángulo, es de 51 grados. De acuerdo, QPS. Así que QPS, bueno, acabamos de encontrar que X es 51. Así que ahora QPS es ese gran ángulo P. Así que solo voy a decir el ángulo P. Vaya, lo siento, se supone que es una P y no una B. La medida del ángulo P es igual a 51 más 59, que es 110 grados. Bien, PSR, este es el ángulo restante. Así que puedo usar otra cosa. Hay un par de formas en que puedo hacer esto. Así que sé que esos dos ángulos son 59. Así que podría mirar este triángulo aquí, este triángulo isósceles, y hacer 59 más 59 más SS igual a 180. Por lo tanto, 59 más 59 más la medida del ángulo S es igual a 180. Lo siento, me voy de la página. O de otra manera podría hacer esto. Todos los ángulos en un cuadrilátero deben sumar 360. Así que también podría sumar 110 más 110 más 78 más el ángulo S igual a 360. Así que voy a escribir eso aquí. O 78 más 110 más 110 más medida del ángulo S es igual a 360. Así que cualquiera de los dos te dará la solución para el ángulo S, ¿de acuerdo? Así que si lo hacemos, solo estoy haciendo la parte superior. Y me estoy quedando con 62. Entonces, de cualquier manera, la medida del ángulo S es igual a 62, cualquiera que sea el método que desee usar. Bien, a continuación tenemos un trapecio aquí. Permítanme alejarme un poco. Muy bien, tenemos un trapecio que tiene un segmento medio dibujado, y sabemos que es un segmento medio debido a esas marcas congruentes a ambos lados. Recuerda que el segmento medio, que es M más 6, es igual a la mitad de las dos bases sumadas. Así que mis dos bases son N más 3 y 3N menos 5. Bien, voy a simplificar aquí, así que voy a combinar algunos términos similares y voy a deshacerme de esta fracción. Voy a multiplicar por 2, así que estoy multiplicando todo este lado por 2. Así que 2 por una mitad es solo 1, así que me queda una vez con lo que hay aquí dentro, que es 4N y luego 3 menos 5, es menos 2. Multiplicando por 2, tengo 2N más 12. Así que hemos simplificado, nos hemos deshecho de los paréntesis, ahora vamos a poner nuestros extremos en el mismo lado. Así que vamos a restar 2N de ambos lados, así que tenemos que 12 es igual a 2N menos 2. Suma 2 a ambos lados y divide por 2 para obtener N igual a 7. Y eso es todo lo que me pidieron que encontrara en ese problema. Bien, haya el valor de X para que PQST sea isósceles. Recuerda que si este trapecio es isósceles, Q debe ser congruente con S y P debe ser congruente con T. Así que voy a igualarlos y ese valor de X es lo que haría que PQST sea isósceles. Bien, vamos a igualar 2X al cuadrado más 19 a 4X al cuadrado menos 13. Bien, puedo ver que tiene los ingredientes de una cuadrática, así que voy a seguir adelante y establecerlo igual a 0 aquí. Que lo que quiero hacer vamos a ver bien. Así que tengo 19, lo siento. Tengo que restar mi 2X al cuadrado y voy a restar 19 así que tenemos 0 iguales y lo estoy haciendo desde ambos lados. Es igual a 2X al cuadrado y menos 13 menos 19 es 32. Está bien y voy a... De hecho, resuelva esto usando cuadrados porque no tengo un término B aquí. Así que lo siento, voy a volver a sumar mis 32, así que tenemos esto. Bien, dividimos por 2, así que tenemos que 16 es igual a X al cuadrado, y luego sacamos la raíz cuadrada, así que tenemos que 4 es igual a X. Técnicamente podría ser positivo o menos 4, porque si sustituyo menos 4 para X al cuadrado, menos 4 al cuadrado sigue siendo 16, y si tuviera que sustituir menos 4 aquí o aquí, estaría bien. Así que voy a enumerar ambas como mis soluciones. X podría ser positivo o negativo 4. Bien, ¿puede un trapecio ser un paralelogramo? Hablamos de esto. No, un trapecio solo puede tener un par de lados paralelos y un paralelogramo debe tener dos pares de lados paralelos. Bien, eso es todo para el vídeo 6 a 6. Gracias por mirar.